Andaldo Rodan, Dardo, gracias por estos minutos primero que nada. La chiquilina es tirar un montón de puntas que tienen que ver justamente con Sinovac, con la llegada de las vacunas, con Pfizer, con los tiempos, con las edades. Hay muchas preguntas, ¿no? Entonces quiero empezar primero por, ¿por qué no Sinovac y Pfizer sí? No, eso en primer lugar cuando se planificó todo el tema de la vacunación, se priorizaron determinadas poblaciones de mayor riesgo, que unas eran las personas mayores que viven en los residenciales, y otros eran todo el personal de salud. Ya que los estudios en ese momento marcaban que la mayor efectividad la tenía la vacuna de Pfizer, se decidió iniciar a esta población más vulnerable y más expuesta con esta vacuna. Pero la realidad es que todas las vacunas tienen una seguridad importante, pero lo que sí es difícil es que todas puedan incluir a las personas mayores en sus estudios de campo y de prueba. Entonces por eso a veces se duda con respecto a la efectividad, pero sobre todo se duda de la eficacia y a largo plazo que puedan tener en la inmunidad de las personas mayores. Pensando en fechas también, hubiera sido importante, ¿no? Inocular a todos los mayores antes de tiempo. ¿No están dentro del segundo grupo también de riesgo? Sí, el primer grupo era el del personal de salud y de las personas mayores de los residenciales. Se postergó porque se demoró la llegada de la vacuna de Pfizer. Entonces se inició la vacunación con otros grupos que a priori no eran los primeros, porque llegó primero esta vacuna. Pero seguimos pensando que el plan sigue siendo el mismo. ¿Y qué piensan, bueno, justamente en eso, en los tiempos? ¿No puede ser un problema para quienes están, digo, con alguna afección, no? O están capaz que, pienso hasta de la cabeza, la ansiedad de vacunarse es otro, ¿no? No, yo creo que en los tiempos estamos bien y dentro de lo esperado, sobre todo para que se hagan bien las cosas, que se haga todo en los pasos correctos, sin apuros y sin hacer cosas apuradas para no generar mayores problemas que soluciones. Lo que se está tratando es de llegar a la mayor cantidad de gente y sobre todo de la mayor cantidad de personas dentro de cada residencial para que la inmunidad sea efectiva realmente. Un detalle que conocíamos hace horas, ¿no? Ayer o anteayer, es que el consentimiento que entrega o que tienen que entregar quienes van a inocularse con Pfizer es más grande que el de ahora de Sinovac. Hay una explicación, ¿cómo hicieron ustedes, piensan, los residenciales para generar y para juntar todo eso? ¿Ya tienen los consentimientos de todas estas personas? Sí, el ministerio mandó a todos los residenciales, en primer lugar, una planilla para llenar con cada residente, cada funcionario, y si otorgaba o no el consentimiento, pero sin mayor información sobre qué vacuna se iba a dar o sobre los efectos secundarios. Ahora, en las últimas horas, está llegando más información y nuevamente se está contactando a los familiares para informarlos con mayor seguridad sobre lo que nos pide el ministerio. O sea, ya firmaron un consentimiento todos y ahora llega un segundo consentimiento. Eso genera un poco de, no sé, un contratiempo. Pienso en el movimiento de la gente, porque tienen que haber familiares algunos que firmen por los demás. Sí, está siendo un poco difícil la logística de, en algunos casos, tener que volver a pedir la firma, pero más que nada no volver a firmar, sino ahora informar de lo que está llegando para que todos los familiares y los residentes manejen todos la misma información. ¿Qué cantidad de personas están ocupando residenciales habilitados? Y te aclaro la diferencia, porque después te quiero preguntar qué pasa con los no habilitados. Eso no tengo la cifra exacta, porque no tengo la cifra exacta de los residenciales habilitados. Sé que son los menos, pero lo que sí se ha hecho durante esta pandemia con respecto a los habilitados y a los no habilitados, desde el Ministerio de Salud Pública y en conjunto con los prestadores de salud, se está supervisando a casi todos los residenciales para tener un control más cercano y si aparece algún síntoma relacionado con el COVID, detectarlo en forma precoz y actuar en forma precoz para evitar los grandes brotes y los grandes problemas. Muchísimas gracias por esto, Minuto Dardo. No, por favor, gracias.